Los residentes de la comunidad Rancho Almedio en el municipio de Salcedo denunciaron este miércoles las problemáticas que aquejan a esa comunidad. Estamos divididos en dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Hay dos juntas de vecinos. Nosotros somos de la Junta de Vecinos Fausto Rodríguez. Estamos luchando abiertamente por la consecución de dos objetivos fundamentales. Como dice el compañero Fabio, es la carretera y el servicio de energía 24 horas. Además del alumbrado de nuestro campo, porque realmente aquí es una situación de peligro salir de noche a lo oscuro. Entonces ya una parte de la comunidad hizo un gran esfuerzo en resolver o mejorar un tramo del camino. A nosotros nos cobraron 222 mil pesos por mejorar eso. Que reunimos una compañía privada porque esto era desastroso desde la entrada hasta el final. Dicen los comunitarios que apoyarán el llamado a huelga por 24 horas que hace el Falpo para el próximo 18 del presente mes en el municipio de Salcedo. Estamos cansados de que nos estén prometiendo, de que nos estén bobando. Parece, o hacerle un llamado ya más bien a Danilo Medina y al ministro de Obras Públicas, porque ellos piensan que tienen representantes en la zona de Salcedo. Prácticamente no tienen nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos de diferentes comunidades, hemos hecho muchísimas actividades pacíficas y no nos hacen caso. Y tantas autoridades supuestamente que hay aquí en la zona. Y si comienzo a mencionar, hay muchísimos que son nativos de aquí, de esta región de Salcedo. Como está Jaime David, está Bauta Roja, está Mecho, que es la alcaldesa, que no nos da la cara. ¿El senador? A este senador, Luis René Canaán, hay muchísimas de las autoridades que prácticamente están infuncionales aquí en la región de Salcedo. Ya nosotros estamos cansados. Vamos a tener que tirarnos a la calle y no solamente el movimiento popular, sino todas las comunidades porque solamente prometen y nadie cumple nada. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.